Dicen que uno llega viejo y no deja de ser pendejo Y es que no le pasan unas que ni que pa' que me quejo Dicen que uno llega viejo y no deja de ser pendejo Yo que vivía con el cuento hay que tumbar si no me dejo Y los pesos que había ahorrado en cuatro años trabajando Llego el primer avispado y de una se la fui largando Y los pesos que había ahorrado en cuatro años trabajando Llego el primer avispado y de una se la fui largando Uno si que no es más pingo porque no salió más grande Otro viviendo sabroso y uno aquí si mamando hambre Uno si que no es más pingo porque no salió más grande No creo que al otro le pase una de estas semejante Y con el cuento que me he dado al 6% sin fallar Y que casi en un añito la plata se iba a doblar Y con el cuento que me he dado al 6% sin fallar Y que casi en un añito la plata se iba a doblar Cierto si es que uno tiene tres tiempos pa' ser pendejo Es cuando uno está chiquito, cuando grande y cuando viejo Y entonces es que uno tiene tres tiempos pa' ser pendejo Como es que es que a estas alturas me van a amarrar conejo Y quien sabe si en esta vida yo algo y todo vuelvo a agarrar Y lo último que sí yo haría es plata volver a prestar Y quien sabe si en esta vida yo algo y todo vuelvo a agarrar Y lo último que sí yo haría es plata volver a prestar Y quien decía por ahí que el que presta la plata es porque no la necesita Lo más arrecho es que tanto que me jodí trabajando Y con la misma plata de uno el enemigo yo ir comprando Lo más arrecho es que tanto que me jodí trabajando Otro viviendo a la lata y en cambio uno aquí ladrando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.